Vale, ¿qué onda, bonita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro muy bien. Estamos en un juego de jamón host y hablo rápido porque estamos jugando partidas y me toca ser el impostor. Y estoy aquí con unos subs jugando y pues bueno, vamos a darle. No, no, no. No, no soy yo porque estoy grabando, estaba grabando y por eso me quedé parado. No sospechan de mí. Eso diría un impostor. No, no, no. Estaba quieto, incluso creo que estaba fabuloso conmigo. ¡Vota el skip! ¡Vota el skip! ¡Vota el skip! Vale, huevo. ¡Es Pachón! ¡Es Pachón! ¡No, no, no! ¡Es Pachón! ¡Es Pachón! ¡No! ¡Yo esquipé! ¡Aléjate de Pachón! Yo esquipé. No saben que soy yo. No saben que soy yo. ¡Aléjense de Pichula! Vale, vale. Sale, sale. No saben que soy yo. ¡No te voy a matar! Vale, vale, vale. No saben que soy yo. Yo me voy, yo me voy. ¡Pachón! ¡Deja de seguirme, Pachón! ¡Deja de seguirme! Creo que ya sospechan, ya sospechan de mí. Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy 100% seguro de que es Pachón. ¡Es Pachón! ¡Es Pachón! ¡Pachón! No, ¿por qué? Si yo estaba acá. ¡Nene! ¡Pruebas! No, tú me estabas siguiendo. Tú me estabas siguiendo. Tiene que haber pruebas, ¿eh? Y tú ni siguieras... ¡Es Pachón! ¡Es Pachón! ¡Yo voto por Pachón! Voy a votar por fabuloso, tengo que salvarme. ¡Vamos a Pachón, Chito! ¡Ya vota, Pachón! No, yo no soy. ¿Cómo, cómo? ¿Yo sabes qué sospecho que es? Es Santa, es Santa. Es Santa. Porormar.epsy Yo me llamo Santa, ¿qué onda? Tengo que defenderme. ¡Ahí está! ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Tenía que defenderme, tenía que defenderme. Yo, pero yo era así. Era Pachonchito. A ver. ¿Quién era? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va! Las dosis maléficas, Chicoquina. Siempre se ponen... ¡Qué partida más fácil, eh! ¡Qué partida más fácil! ¡Una Té Ángel! Bueno, pues ya empezamos. ¡Ah! ¡Tapa de pito! ¡Qué asco! ¡Esta trapo! Ya que termine. Ahí está. Vale, vale. Sale, no, no. Es que estaba aceptando a los demás. Pero ya ando acá. A ver. Bueno, yo ya estoy silenciado. Entonces no me escuchan ellos. Pero pues vamos a ver qué entra nos va. Ahorita que tenía mucho que no jugábamos como un host. Y... Voy a verme aquí. No veo a nadie, no veo a nadie. ¡Santa Claus! No veo a nadie, no hay nadie. Vamos a seguir investigando. Yo soy de Santa Claus. A ver. ¡Uh! ¡Es el diablito, es el diablito! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Fue Ferlo! ¡Fue Ferlo! ¡Lo vi, lo vi! ¡Corrió! Estaba en el crimen. ¡Fue Ferlo! ¡Ferlo! ¡Ferlo! ¿Seguro? Sí, seguro, 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 seguro. 100% seguro. ¡Ferlo! ¡Ferlo! Ok. Si no es Fer... Te la verá conmigo. Es Ferlo, es Ferlo. Yo lo vi. A ver, bótalo para su nombre. Es Ferlo, yo lo vi. Vale, ya voté por Ferlo. Es él, créeme, créeme, créeme. Es Ferlo, es Ferlo. Ok. A ver. Yo voté. Somos cuatro. Fuiste tú. Descaradamente. Ferlo se votó al mismo. Fue Ferlo, fue Ferlo, fue Ferlo. Yo lo vi, yo lo vi. ¿Quién mataron? A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Con las manos en la masa, Ferlo. A ver, te mando. Se ponen buenas. Vamos, vamos, nos va bien, eh. Vamos bien. Vale. Sale, muteados, muteados. Listos. Ahora sí, vámonos. ¡Ah! ¡Dije! ¡Ah! Ahora sí vamos, ahora sí vamos. Creo que nos está yendo muy bien, eh. Creo que... Bueno, también ya tenía mucho tiempo... Oh, las luces. Ya tenía mucho tiempo que ya jugábamos camojos. ¡Te tengo miau! Y ya habíamos tenido más, este, callo ahí. A ver. Uy, aquí va a aparecer alguien. A ver. Ahí está. ¡Uy! Santa. ¡Chicos, Santa, me sigues! ¡Ah! ¿De qué? Yo ni te estoy siguiendo. Me estaba dando miedo. A ver, a ver. A ver, vale, vale. Es que ya está asustado. A ver, vamos. No, eh, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perloc. A ver, vamos a ver qué dice Perloc. Vale, vale, vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Perloc? ¿Qué pasó? Perloc. Perloc. Ya no voy a hablar por ahí, chat. En la puerta de electricidad, dice. En la puerta de electricidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué viste? ¿Alguien? ¿Quién? ¿Quién vistes? Oye. ¿Quién vistes? Eso sí, yo le reconozco una palabra de impostor, ¿eh? Yo creo que fue Pan, ¿eh? No sé. Un muerto no había. No, yo voy a votar por Perloc. Vale, voy a esquipiar porque no había nadie. Yo esquipiaré porque no había nadie. No iba a captar a nadie. Sí, o sea, estamos nosotros dos. Pachón, estamos los dos solitos. Sí, sí, sí. Y entonces están mintiendo. Vale. Si no es, si no es, lo sacamos en la otra. Porque ya sospecho también. ¿A mí? ¿Qué a mí me voy a sacar? A ver, a ver, que... Yo voy a esquipiar porque no había nadie. No sé si me están escuchando, pero... Ok, yo voté por Perloc. Yo voté por Perloc. Yo voté por Perloc. Bueno, esquipiar. O sea, ¿no? Pobre Perloc. Vita. Vale, vamos a ver qué dicen ellos. Vita. ¿Sabía que los escucho ahora? Los voy a banear todos en el chat y los directos. ¿Sabían que los escuchos me van a banear de... ¿Qué onda? ¡No! ¡Me votaron a ti! Ah, no. Yo pensé que me votaron ahí. Nadie proyectado. Yo soy Santa Claus. Vale, vale, vale. Nadie proyectado. Ahora sí seguimos. Vamos a tener muy... Ahorita te paso el código, Ángeles. Pero antes que estamos en partida. ¡Apaga! Vamos a tener muy a la vista. A ver. A ver. De provecho voy a ir a hacer la tarea de la tarjeta. Es muy difícil. Ya se la... Se la sobreviví. ¿De todas formas? Bueno, ya estoy haciendo misiones. Chico del pan Chicos Me sigue Ferlo ¿Qué pasó? A ver, a ver Nada, nada, nada Nada, nada, todo bien Todo bien, todo bien Me espantas, Fashon Voy contigo, voy contigo Sale, sale, sale Bueno, sabemos que Santa no es Porque si no, ya me hubiera atacado Es Pachon, confirmado Nada, nada, soy yo No, no, no Fue el café No puedo decir nada, obviamente No puedo decir nada, obviamente Corren por el cuerpo, en electricidad, vamos Pero ya llegaste, ¿quién fue? Pero no voy a decir nada Buscan el cuerpo, buscan el cuerpo Lo mataron, lo mataron Te sigue Ferloch Te está siguiendo Ferloch Ya encontré el Amacus No lo mataron ¿Qué onda? Ferloch, Ferloch, Ferloch Ferloch, Ferloch Es Ferloch Confirmado, Ferloch Adiós Ferloch No, no fue Ferloch Es Pan Es Pan Es Pan, pero bueno Yo voto por Ferloch No voy a mencionar nada Es Pan Es Pan No, Ferloch, no estaba Eso es verdad Es correcto Entonces es Ferloch Lo mismo, pero más barato XD Amigo Estoy pegado Amigo Estoy pegado Rojo Este impostor Estoy muy buena No, no era Pues no era Era Pan, entonces Era Pan Era Pan Era Pan Era Pan Era Pan No me la creo, Pan ¿Por qué siempre te la traes conmigo? ¿Quién falta por entrar? A ver, te paso el código, Ángel Vale, vale Es Q W A J H F F F de fuapos Vale, ya está Ángel 1, 3, 2, 3 Sí, ya te dejo entrar Hora de matarlos a todos No es cierto A su, qué maldad, eh Ya entraste, Ángel Vamos a ver qué tal nos va en esa partida En nuestra partida Cállense los hitos, ya Vale, muteados Aquí dice Ángel 1, eso, eso Es lo genial, ¿no? Muteados y todos están hablando Pero bueno, vale Yo ya estoy muteado Ahora sí vamos por lo de la luz Creo que me voy a encontrar a alguien ahí Pero me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Y la tenían privada No manches ¿Quién se va a unir a la partida? Si está en privada No Sale ¡No! A ver Yo tengo el nombre Ángel Fue pan Ya, ya me vi Ya, ya lo va a ver Santa ya lo va a ver ¿Seguro? Ya lo vi, ya me vi A ver qué pasa Espérate ¡Fabuloso! ¿Dónde estabas tú? Yo estaba en medicina En la hospitalía Yo qué sé Como se llama Alguien que tenga No pasa el código O sea, ¡fabuloso! ¿Estás en enfermedad? Pero te pudiste No, no estaba en la enfermería ¿Te pudiste haber metido Por una alcantarilla Para ir a la enfermería? Yo no Porque yo cuando yo fui Enfermería No estabas tú Y cuando nada más voy a electricidad Tú dices que estás en enfermería O sea, es que estoy sospechando mucho de ti O sea, dices que estás en enfermería Y yo ya había visto en la enfermería Que no hay nadie Después que te fuiste Yo entré Está bueno, ¿eh? Yo voy a votarte Vota Ángel Yo ya no puedo hablar Obviamente No puedo hablar Ya estoy este Funado Yo no estoy ahí ¿Cuál es una captura? Hay otro Ángel Yo no estoy ahí No está jugando Corran, corran, corran A ver, a ver ¿Por quién votan? Si miren el disco Por ahí otro ángel ¿Por? Yo tengo el nombre Excelente ¡A ver! ¡Boten! ¡Fabuloso! ¡Ya votas! ¡Feliz a tu nariz! A ver Alguien pasa el código Por aquí Por discordia Ya se lo paso Ya se lo paso ¡Por fabuloso! A ver si es fabuloso No, no era No era ¡Oh! ¡Ups! ¡Pero! ¿Qué me salió mal? ¡Sospecho santa! Está culpando mucho El código Es este No tengo el código ¿Por qué no le arreglaron la luz y arreglaron? Soy el hombre morado El código Digo Se le vale Sí, ahorita se lo manda Porque no me aparece Déjame sabotear la luz Vamos a hacer de mientas misiones Que no me hagas arreglarla Es que me estoy entreteniendo Con la plática Que está súper divertida Ya ni estoy jugando ¡Déjame seguirme! No aguanto la risa Vamos a ver ¿Listo? Voy a ver Si estás aquí todavía Ok Ahí está Perlock Vamos a ver si tenemos dos misiones Acá hay otra misión más Hola Hola Es que son más Más las risas Son más las risas Que el mismo juego Y está súper Está chido Tengo escáner A ver Creo que sí ganamos Por misiones ganamos Acá hay más Uy vaya Vaya Eso está fácil Al Pachón lo mataron ¿Cuánto quedan? Pachón Día El fantasma habla Me mataron Los muertos no hablan Sí, no puedo hablar obviamente Me mataron Me mataron No puedo hablar obviamente Porque si no me salgo de juego A ver Los muertos no hablan Eres bien traicionero No puede ser Wow Oye Pan se le está llevando Bueno oye Con el código es Sale muteados Soy el impostor No es cierto Oh Ya nos tocó ser impostor Chicos Ahora sí Me voy a excitar de todos Vale Vale Voy por Pan Voy por Pan No no Voy por acá Voy por acá Voy por acá Hola, Ángel ¡Vecino! Vale, corre, corre, corre ¡Ángel! Voy a hacerme pato acá, voy a hacerme pato acá ¿Por qué el Pampito es gay? Sale, creo que ya puedo atacar Ya, ya puedo atacar Vamos otra vez ¿Listo? Vámonos, 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 vámonos ¡Corre, corre, corre! ¿Qué tan rápido? ¿Qué pasó? Es Ferlock, es Ferlock, es Ferlock, es Ferlock Vale, vale, vale ¿Eres Pan? ¿Eres Pan tú? Creo que es Pan Porque este Pelén, voy a dejar que este Pelén ¡Pan! Estaba con... Estaba con... Fabuloso Ok, voy a matar por... Voy a abortar por Ferlock Es Ferlock ¡Eh! ¿Por qué la Manu no hace Fabuloso? Voy a... Voy a... Voy a votar por Ferlock Para escaparme ¿Qué es? Si no es él, te votamos a ti Es él Ya no confío en ti Vale Ya ganamos ¿Cuándo se ganamos? Voy con Pan No, no sospechen Nadie sospecha de mí Nadie sospecha de mí A ver, déjame ver A ver, ven Yo sospecho de Pachón Él está muy sospechoso ¿Yo? ¿Por qué? A ver, en el escándalo Ya, yo ya me di cuenta que no es Pan ¡Es Pachón! ¡Es Pachón! Ya me di cuenta que no ¡Es Pachón! ¡Es Pachón! ¡Es Pachón! ¡Es Pachón! ¿Por qué voy a ser yo? ¡Es Pachón! ¡Es Pachón! Yo sabía que eras tú Porque yo era un tripulante Y él es tripulante Y un impostor eres tú ¿Saben qué me dio risa? Que se estaban peleando entre ustedes Mientras yo disfrutaba ¿Para qué va? Está buena, está buena Está muy buena ¡Sí! Que esta es la racha del día Vengan, vengan Tengo tarea demostrable ¿Dónde? A ver ¿Aquí? ¿No me te estoy sacando láseres? No es cierto, no veo nada Ahí estoy sacando Estoy sacando láseres Estoy sacando Sale, tengo que alejarme de ellos Para poder hacérselas, ¿eh? Te los voy a otro lugar No es el lomasito Digo, el santa Vale, veo muy sospechosa a Ferlock Sale, sale, sale Yo voy a estar con ustedes Para ver Yo soy el detective Y ve Sale ¡Hola, pichos! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es a querer? ¡Eres pachón! ¿Mande? ¡Eres pachón! Oye ¡Eres pachón! Fue santa, yo lo vi ¡Eres pachón! Fue santa, fue santa Me está culpando ¡No, es pachón! ¿Qué? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? ¡Eres pachón! Sí, de repente te teletransportaste Sí, encontré el cuerpo ¡No manches! No, yo digo que eres tú Es santa No, es santa Es pachón, es pachón Es pachón Estoy súper seguro que es pachón No, te vi salir de una alcantarilla Estaba en armería Y de repente Estaba en armería Y de repente se fue a cafetería Y entonces encontré el cuerpo Yo digo que es pachón No, yo estoy No, no, no Fue, este Fue santa Yo lo vi Yo lo vi salido de la alcantarilla ¡Ya qué! Pero ni siquiera hay alcantarillas en la armería Así se tosía Ahí está, ¿ves? Ahí está En tu trampa Sí es pachón Sí es pachón No, no, no soy yo No soy yo A ver, le voy a decir a Ángel que vota Voy a votar por santa Para librarme Creo que sí la gano Creo que sí la gano Amarillo Ángel, vota amarillo Votan por amarillo Por amarillo Por amarillo Es pachón Estoy súper mega seguro Seguro No, no, no Nadie Te traicionas Ángel Nadie Ahí está Me debo a deshacer de Estoy muy seguro que eres tú pachón Nada, nada Vamos Vamos a seguirte para ver si es cierto si eres Miren, hagamos algo Hagamos algo Síganme en una misión Bueno, o que alguien me siga en una misión Para que vean que es santa Voy a ir A ver Dale Ay, creo que cometí el error Porque todos me van a seguir O sea, no me viste Es que yo O sea, ¿quién me vio que estaba haciendo una tarea demostrable? ¿Y cómo voy a ser yo? Apaga la luz Apaga la luz O sea, ya estoy segurísimo Que eres tú Ay, no Ya me arruinaste No, ya Yo quería tocar el botón Lo voy a esconder que no me va a pachón Adiós, adiós, Ferla Adiós, Ferla Porque estoy súper seguro que es él No, no, si quieres, güey Te ayudo, te ayudo Te ayudo para que veas Pachón Sale, lo vi Lo vi, lo vi Fue santa, fue santa Fue santa Fue santa Es pachón, es pachón, es pachón Es pachón, es pachón No, fue santa, fue santa Es pachón, es pachón Es pachón, es pachón Es pachón, lo vi Ay, yo sé, es pachón Es pachón Yo reporté Es pachón Yo reporté Es pachón Pachones Voy a, voy a votar por santa Voy a votar por santa Ahí está Adiós No Adiós, santa clas Digo, pachón Rayos 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 Ganamos Yo pensé que sí le iba a hacer Ay, yo sé, 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 Gracias.